Con operativos de seguridad policial, carteles de bienvenida en las calles, murales y esculturas, Perú se prepara para recibir al Papa Francisco entre el 18 al 21 de enero. La policía empezó a redoblar las medidas de seguridad en las ciudades de Lima, Puerto Maldonado y Trujillo, que serán visitadas por el Papa. En las calles de la ciudad de Lima y Trujillo se han colocado carteles con la fotografía del Papa, con la frase, Bienvenido, Papa Francisco. Por su parte, comerciantes de los mercados de Lima presentaron una variedad de artículos con el rostro del Papa, como una forma de demostrar su fe religiosa y llamar la atención de los consumidores. El pontífice argentino llegará a Lima el 18 de enero para una visita de tres días en una gira que partirá en Chile. ¡Gracias! ¡Gracias!